Oye, Messi, quiero que le tires un plotazo al tonto de Estados Unidos. Maldita sea, ¿cómo se prende esta bomba? Maldita sea, Perú de mierda, no me sigas molestando o te lanzaré esta bomba nuclear. ¿Qué cosa otra vez dio, joder? Ahora sí ya valiste, Perú tonto. Espera, ¿qué pasó? Joder, Chile, ¿qué fue? Maldita sea, fue Argentina y Messi, ¿quién hicieron eso? Entonces ya valiste, Messi y Argentina. Ay, no, Messi, ahora te hace. Estados enanos, ¿qué carajos? Disculpa, papá, es que solo quería conquistar a un país por primera vez. Ahora sí ya valiste, Estados enanos. Libro mágico, deseo que Estados perdidos solamente pueda decir sí. Messi, ya no tonto, no, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O si es mi oportunidad. Oye, Estados confundidos, ¿me puedes dar mis antiguos territorios? Sí, sí. Síguro, gracias, Estados Unidos. ¿Qué carajos me pasa? ¿Acaso es lo único que puedo decir? Y también me darías todo tu petróleo. Sí, sí. Gracias, Estados confundidos. No, mi petróleo ahora toca la dieta de tomar gaseosa. Oye, Estados Unidos, ¿te dejarías poner esta vacuna a antipetróleos? Hola, papá, mira, me encontré tu tarjeta. Te quiero preguntar si me la prestas para comprarme el iPhone 15 Pro Max. Sí, sí. En serio, gracias, papá, te lo agradezco. Bueno, voy a comprar el 16. Hola, papá, hoy hice el desayuno. Mira, te hice gasolina. Estados enanos. ¿Qué carajo? Ya se voy a disfrazarme de Vietnam para asustar a Estados Unidos. Hola, estoy... Vietnam, ¿qué carajos haces aquí? Si no tienes nada, ya se va aquí. Tranquilo, llorerías, Unidos. Ya no llores porque no soy Vietnam. Maldito México, para la otra hago que te baneen por una... Por fin ya salí del manicomio. Ahora puedo declararme vivo y... Hola, Estados Unidos. Necesito de tu territorio de Texas para ganar una cuenta. Ya me viste con tu cara de pendejo. Ya verás, maldito hijo de... Hola, chicos. Ya volví de mi viaje a Rusia. ¿Qué carajos pasa aquí? Si tú eres México y tú no eres México, entonces... Ya volviste a Estados Unidos. Oye, México, ¿qué prefieres ser fan de Mr. Beast o ser un taco por el resto de tu vida? Bueno, Estados Unidos no es para que te enojes, pero yo diría ser un taco. Oye, Chile, ¿qué prefieres ser kuno o ser fan de las Malvinas? Ay, Argentina, ya sé que haces eso con el propósito de matarme o ayudarte a recuperar las Malvinas. Además, esa frase ya fue utilizada por Estados Unidos. Disculpa, bro, es que no pienso mucho. Ja, 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 y por eso es que dimanas buscando novias por Free Fire y terminan siendo hombres. No te burles, o te secuestraré como a Chile. Sí, y es la oportunidad perfecta para robarle el petróleo a Argentina. Espere, mi petróleo, ¿quién se lo llevó a Estados Unidos? Hola, Argentina, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa, boludo, si me acabas de robar mi petróleo? ¿Qué dices si este es mi petróleo? Qué buen día, para hacer un taco voy a agregarle la salsa más picante con la papa más picante, pero tampoco me quiero morir, ya se le daré a las Malvinas. Hola, Malvinas, ¿cómo estás? ¿Te gustan los tacos, verdad? Ah, pues entonces te lo tendré que dar a las malas. Oye, Estados Unidos, ¿quieres el taco más picante? Ja, 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 México, es gata, no me hace nada. ¿Qué carajos? ¿Por qué me miras tanto? ¿Acaso te gustó? Espera, ¿dónde está Malvinas? ¿Acaso lo secuestraron? Oye, México, ¿sabes dónde está Malvinas? Porque es de la mañana que ya no lo ve. Tranquilo, Argentina, yo sé dónde está. Simplemente párate ahí, di el Pepe. El Pepe. Tranquilo, Malvinas, solo dime cuántos diamantes quieres. Estados Unidos, ¿qué carajos? Chile, ¿sabías que si comes pedroc, te haras de pedroc? Ya empezaste, Perú, con tus pedros. Si es cierto, Perú, si lo comes te haras irrompible 3. Bueno, está bien. No, Perú, espera, eso es falso. Aunque me han dicho que si comes hierro ya no te doy más los golpes. No, es decir, ya no es decir, eso es decir. Entonces significa que puedo comer diamantes. Espera, ¿qué me pasó? Bueno, al ponerlo a prueba se ha dicho chifra, hazme lo maldad. Si solo se me lo dejas achar, chacado. Hola, gente. Hoy vamos a jugar a ser Papá Noel. Por eso voy a regalar todo el petróleo de mi papá al país que menos lo necesite. Hola, venezolanos, pobre, este regalo todo este petróleo. Ahora voy a regalarle todo el dinero de mi papá al país que menos lo necesite. Hola, Arabia Saudita, ¿quieres que te regale todo este dinero? No te entendí, pero descuida, porque esta será tu mejor medicina. Bueno, por último vamos a darle Texas a México. Pero se supone que solo era Texas, pero bueno, no importa. Muchas gracias, Estados Enanos. Pero qué rico sueño. Espera, ¿qué carajos hiciste Estados Enanos? Descuida, papá, porque le acabo de regalar tu territorio a la hija de Francia. La rata, bien saben que en mi territorio no se meten ratas gigantes. Un canguro, espera, ¿acaso ese canguro musculoso es su papá? Tranquilo, canguro musculoso, porque todos ya sabemos que Estados Unidos abusó a minicanguros. Panamá, bien sabías que ya no era necesario que digas eso, ¿verdad? Qué buen día, para espera, ¿dónde están mis preciados ojos? Para tu información, el creador del video se volvió a olvidar de colocarte los ojos. Bueno, disculpa Chile, pero en esta no te salvas. Espera, gentil, ¿qué carajos? Maldito boludo, bueno eso no me impidirá conquistar el mundo por terceros. Oye, papá, ¿sabes para qué sirve esto? Muy fácil es para volver al pasado, pero es ilegal ver alta. No puede ser porque tiene que ser tan pendejo. Bueno, para evitar que España nos rodee el oro, voy a tirarle la bomba nuclear más fuerte de todas para... Quería tan aburrido, aunque estaría mejor haciéndole un regalo broma a Estados Unidos, jajaja. Estados Unidos, mira, te tengo un regalo. Muchas gracias México, te prometo que te regalaré Texas. Bueno, me iba a regalar el regalo que siempre quisi. Espera, ¿qué carajos es esto? Muy bien Messi, ahora es tu turno de abrir la salsa pizza. Jajaja, ratanuf, no me hiciste nada. Jajaja, estos gilipollas no dejan dormir rico. Voy a preguntarle a Estados Unidos si quiere estos petróleos. Ya se, voy a desear que Estados Unidos le diga que no. Estados Unidos, ¿quieres este petróleo? No, ¿qué carajos acabó de ocurrir? Les le regalaré a Panamá. Ahora quiero que le diga a Canadá que es gay, me gusta Ecuador. Oye Canadá, soy gay y me gusta Ecuador. ¿Qué carajos? Si mi novio es Bolívar es... No, ahora tengo que llorar. Eres un pelotudo Bolivia. Pero qué carajos. Maldita sea otra vez el sinvergüenza de Estados Enanos, me meo el petróleo. Ya se, voy a crear la vacuna anti-pipí. Qué buen día como para hacer pipí en un... Descuida Estados Enanos porque con esta vacuna ya no podrás hacer pipí. Pero qué carajos. Ahora sí es hora de tomar petróleo. Jajaja, Junkenuf, no me hiciste nada. Pero qué carajos. Bueno, ahora sí. Pero qué carajos este petróleo sabe a caca. Descuida papá, porque aún podía hacer pipí por el culo. Bueno, no me queda de otra que regalarle el petróleo a Canadá. Toma Canadá, te lo regalo. Jajaja, lo que no sabe es que todo eso es caca de Estados Enanos. Pero papá, ese petróleo es de Vietnam. Qué buena idea de secuestrar a Messi después de perder ante Suecia en el Mundial pasado. Chile, ¿sabes dónde está mi Messi? De seguro te lo robaste para ganar el próximo Mundial, ¿verdad? Te voy a saber si ese Mundial está más contado que mismo. ¿Y tú boludo, sabes algo? No. A mí ni por los norteamericanos ya se le tiraré Messi a Canadá para que no me mate. Ahora, antes de decir mentiras primero, aprendan a limpiarse bien el c***dita sea. Un momento, ¿acaso ese es mi Messi? Oye, Canadá, ¿acaso ese es mi Messi? Bueno, descuida, bro, porque de hecho, quien se lo encontraba, se ganaría mil millones de petróleo. Pero qué carajos. Qué chucha, soy un gato. Oye, chill, espera, que merda. Nah. Jaja, mancos, te skins más febrales. Bueno, alme, oye, ¿qué haces? Véntame, tata. Oye, masa de mierda, te aseguro que si haces eso conmigo te destruiré y te mataré a... Lo que faltaba, un puto monstruo. Es que es en serio, ¿por qué me pasan estas cosas? Tranquilo, mi amor, porque esa masa gorda no nos va a hacer nada. Mijo, quiero que me cuides el territorio mientras voy a pedirle las Malvinas a Perú. ¿Otra vez, papá, Perú? Puto pata, siempre conmigo. Oye, enano argentino, no le hagas caso y vamos a jugar a Free Fire. Oye, Messi, cuídase el territorio hasta que voy a hacer caca. Ay, qué hijo de puta soy. Hoy es noche de Free Fire. Oh, sí, y esta es mi oportunidad. Óyeme si me puedes dar la Patagonia. Óyeme si me puedes dar Mar. Bien sabía que nunca le iba a... No, acaba de desaparecer. Pero qué linda es Francia, tengo ganas de decirle que sea mi novia. Ya Ecuador esquizofrénico, bien sabes que Francia es hombre. Tienes razón, Perú le diré que sea mi novia. Pero qué carajo. Oye, Francia, ¿quieres ser mi novia? Pero qué carajos, ya veo que la esquizofrenia. Está bien fuerte porque ni siquiera tienes un ramo de floresta o un sombrero elegante. Además, no soy mujer. Soy hombre. Oye, papá, ¿sabes cuál es el instrumento que se mete y deja líquido dentro? Muy fácil, Estados Enanos es la vacuna antipetróleos. ¿Y sabes qué parte del cuerpo de un hombre puede aumentar hasta siete veces su tamaño? Y tú sabes que empieza con C y termina con O. Está arrugado y todos lo tenemos atrás. Muy fácil, papá, es el c... Maldito mal pensado, es el codo. Ja, 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 de tal palo, tal astilla, aquí, dere, dere, dere. ¿Y sabes que tienen las mujeres en el medio de las piernas? Bueno, papá, supongo que en esta sí es el c... Espera, Estados Unidos, que te tengo una adivinanza. ¿Cuál es? ¿Sabes que es largo y corre por un jardín echando agua? Muy fácil, México. Es la pinga de Canadá. Los pingüinos me la van a mascar. Kawasaki, hago cricón y streeper. Hago cricón y streeper. Kawasaki, hago cricón. Hago cricón y streeper. Kawasaki, hago... Kawasaki, cric...